Es un vídeo muy especial, muy especial, sobre el ambiente de la plaza, del castillo, del centro de Pamplona. ¿De ambiente nocturno o diurno? De todo, porque nos lo va a contar Lourdes Viewroom. ¿Quieres saber el ambiente que hay en Pamplona? Pues venga. Veámoslo. Ya si vemos a Lourdes, está bien. Veámoslo. Venga, ya, en este vídeo. Con 32 grados a la sombra y unos cuantos cubatas encima, lo que hay que buscar es un buen césped fresquito a la sombra en el que cobijarse. Por eso hoy nos hemos venido hasta la Vuelta del Castillo, donde un montón de gente, sobre todo extranjeros, hay que decirlo, buscan resguardo de este calor. Vamos a ver lo que nos han contado. ¿De dónde son estos chicos tan fosforitos? De Burgos. De Palencia. En Palencia, sí, para que se nos conozca y todo y para no perdernos. Para no perdernos, porque es que si no nos tenemos que atar con correda. Los dos de blanco y rojo, pues... Pues los dos de blanco y amarillo. Mamá, que estoy estudiando, estoy estudiando, estoy estudiando, ¿eh? No está en Pamplona, ¿eh? No, no estoy en Pamplona, es todo mentira, estoy estudiando. ¿Me explicáis o de gente peces tengo? A ver, peces es... Es una historia muy larga. Es que es eso, macho. Tenemos afición a pescar y tal, todos los de la cuadrilla, pero bueno. ¿Pescar el qué? Del club del cangrejo. Él, él, lo dejamos en puntos suspensivos, puntos suspensivos. Oye, oye, pero que a gusto, que a gusto, por Dios. Es la oferta de Navarra, la oferta de Navarra. Todo psicotrópico, es todo mentira. Mamá, que estoy estudiando y voy a probar, mamá, voy a probar, lo juro. Bueno, ya, es que si habláis a la vez los dos, vuestra mamá no se entiende, ni os oye ni nada. A ver, a ver, no se cruce delante de la cámara, hombre, no se cruce. Señor, señor, por favor. Dejarle a Javi que está grabando, que no tenéis que mover la cámara. Javi, Javi, vaya pibolazo de presentadora. Uy, va, vaya pibolazo de presentadora. Eres un fenómeno que trabajas en todo lo oscuro, hombre. Javi, dale un trago, dale un trago, dale un trago. A ver, no está muy fresquito, eh. No, 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 con tocarlo me vale. Somos gente, o sea, increíble, pero, o sea, majísimos. O sea, o sea, de verdad, de Santander, o sea. De Santander soy. Por favor. Puto a Santander, a un pato de la vega. Puto a Santander, a un pato de la vega. Bueno, ya, que estáis hablando otra vez a la vez y a la vez no se puede hablar. No, no discriminemos que ha presentado la más guapa. Oye. Es la mejor, eh. Es la mejor, eh. La que tenéis que acender, acender, hay que acenderla. ¿Pero qué es? Este tiene hielo. Es, eh. Este tiene hielo. Es vodka con limón. Trajito pequeño, todo sea por el reportaje, eh. Mira, mira, que tiene hielos, que tiene hielitos, a ver. Un trajito pequeño, a ver. Vodka con limón, trago, por favor. Es tu alcohol, es tu alcohol. Bueno, bueno. Pero además vodka de calidad. Es que vengo de beber un poco de vodka y a mezclarlo. Esto lo da alguien en la Ocho. Esto lo da la BBC. Vale, pero un trago pequeño. Vamos a ver, un trago pequeño. Ahí, ahí, ahí. Llega, sí. Un EP16. Un EP16, eh. Para poder bombar a Santander. Andaluces no sois. Ah, que me puedo tumbar. Joder, bueno, 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 bueno. Que estoy trabajando, pero me voy a permitir, me voy a permitir tumbarme. A ver, vamos a catar la colchoneta. A ver, hoy, 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 hoy. Hoy, hoy, hoy. Mira, la dureza gusta. Para estar a gusto, pero es cómodo, ¿verdad? Sabía que te gustaba así en su puento. Sabía que este era tu... Se han hecho hasta tatuajes. Pero, ¿qué te han puesto? Uy, un móvil. Le han dejado un móvil. Has ligado, tonto. Ya me gustaría ver. A ver, el 6. Mucho escribir, pero nada. Sí. Mucho, ¿qué? Mucho escribir, pero nada. A ver, el 6, 6, 3, 6, 5, 0, 6, 6, no sé qué más, para no perder la anonima toda la que te ha escrito. El tuyo. No, el mío es 6, 7, 9, 6, 8, 9, ese no, no acabo. Oye, el mío, pero es que no tengo boli, ni rotulador, ni nada para escribirte. A ver, ¿dónde hay un rotulador, por favor, para que escriba? Cabrones, que me han mojado. Estoy estudiando, estoy estudiando, estoy estudiando, estoy estudiando, ¿eh? La colchoneta no la habéis tenido hinchada desde Galicia, ¿no? No, sí, ¿cómo que no? Ojalá. ¿Cómo que no? Venimos ya con todo listo. Nosotros venimos aquí con el trabajo hecho, no podemos hacer nada al llegar aquí. ¿Habéis traído la colchoneta hinchada desde Galicia? Sí, 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 sí. ¿En qué tipo de vehículo habéis venido? Un vehículo industrial. ¿Qué tal estás pasando las fiestas? Me estoy aburriendo un poco, ¿eh? Ya lo veo que te estás a punto de ir, ¿verdad, ya? Sí, me voy a ir ya. A las cinco sale... Ah, no, ya no. A las siete sale el autobús ya y me tengo que ir. O sea, el de las cinco más. Tengo que trabajar mañana. Tú has pasado mucho calor estos días, te veo ya sin camiseta. Esto ya es pa... ¡Ah, que hace calor! Me quito la camiseta. ¡Ranga! ¡Píntalo, riojana! ¡Ay, ay, 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 ay! Que te está viendo tu madre, hombre. Que no. A mí madre se tapa cuando me mira. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánta gente nos está rodeando? Bueno, somos demasiado. Venimos desde nuestro país. Son cuatro mil kilómetros desde Rumanía. ¿Para ver a San Fermín o a los toros o el qué? ¡Claro! 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 ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien. Nos estamos divirtiendo muchísimo. Sí, he pasado calor. ¿Mucho? ¿Mucho? Mucho, mucho. Pero te has refrigerado con el alcohol. Sí. ¿O es sin alcohol? Es sin alcohol. A ver. Bebe, bebe. ¡Otra vez! Que es el tercer trago que me pegó ya en toda la tarde. A ver si me voy a empezar a... ¿Qué es? Es Coca-Cola light. Ah, bueno. Si es light, sí. Porque si no fuera light no me vería. A ver, primero. Hielos tiene, ¿eh? Hielos tiene. O sea, que fresquitos. Por lo menos estaba fresquito. Un trajito pequeño puedo. Estoy en horario de servicio, pon un trajito pequeño. Coca-Cola light, efectivamente. Está buena, ¿eh? Fresquísima, desde luego. Esta es buena. Ah, y la Coca-Cola. Eso no se puede decir en cámara, ¿no? No, está prohibido. Joder. ¿Amigos, de verdad, o les has pagado para que vengan contigo a San Fermín? Pues mírame, pues les he pagado, les he pagado. ¿Habéis pasado calor? Muchísimo, pero ahí hay un baño con un agua fresca de te refrescas muy bien. Luego me voy a ir a refrescarme entonces. ¿Sí? Sí, no, si me has dicho... ¿Solita o...? No, solita, solita. Solita se está bien. Solita se está bien. Esto no está en directo, ¿no? Esto está en directo. Te están viendo en Rumanía. Sí. Bueno, os digo, felices fiestas a todos y felices vacaciones. Estamos en San Fermín. ¡Sábado San Fermín! ¡Bien! Estoy estudiando, estoy estudiando, estoy estudiando, ¿eh? ¿Por qué has decidido pasar la tarde aquí en la Vuelta al Castillo? Pues porque es un sitio muy tranquilo, la bebida está ahí al lado, la gente es muy maja, lo mejorcito. ¿Calor habéis pasado o no? Lo justo, 40 grados. Como ya te has quitado la camiseta, digo, estará pasando mucho calor. A ver el gorro también. Por ti me quito hasta el sombrero. A mí no me ha dado vergüenza estar contigo. Pero a mí me da vergüenza que me saquéis una foto con el gorro. ¿Por qué? Porque me van a ver en Rumanía. Me van a ver en Rumanía. Mira. Mejor más. Mira qué me ha pasado. Una foto. ¿Nos ha hecho una foto? Mírate. ¡Oh! 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 ¡Oh!